Música Marcelo Barraca, Marcelo Juárez, que buena la jugada por el costado de Thiago Grandi, se licente, tuvo que tocarla nada más El número 7 Juárez, la apertura del partido, colocaba parejito en el 26 La primera se pudo desequilibrar, Marcelo Juárez dice que abre el partido Deportivo Barraca, 1 Juárez, van las cosas hasta acá, pero El prospectivo a la hora de llegarlo, busca de arriba, y se gana Leandro de Santís Lo veo a Paulides, centro, suena la primera para Paulides ¡Gol! 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 Paulides en el final, Pablo, vuelve en el centro, la tocó Justita, le pasó por abajo a Valderrama Y es justicia a los 30, Antonio Paulides, el mejor de Chupanqui, hasta ahora en el primer tiempo, entró como un 9, también la tocó Justita y pone el empate para el trapero A los 30 minutos, Antonio Paulides dice que no empate el trapero Chupanqui 1, Esportivo Barraca 1, fue un muy lindo partido Leandro, un poco de bajo destro, el pelotón se fue, el carcal arrego, el cabazo, pero la tocó Satís no puede, por acá le está partiendo, le pone bien el cuerpo, le marca del de atrás, dijo Capriles Buena la mano de Negrón Isarrael, le corre, centro sobre el área ¡El cabrechazo, el cabrechazo! ¡Gol! 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 Otra vez por izquierdo, otra vez el centro, el cabezazo dio rebote, un y alemán, y otra vez Juárez, el número 7, aprovechando la decisión y la defensa, aprovechó nuevamente, está siendo efectivo, el portivo Barracas, en la otra llenada que tuvo, otro gol, otra vez el número 7, Marcelo Juárez, y a los 35, la Ravalero dice que lo gana, y va en segundo, esportivo Barracas, 2, con el gol de Villegro, maldita. Hoy tenemos el caso, lo busca Maciel, arriba va la pena, le va a quedar para Juárez, le va a quedar para Juárez, le va a quedar a Juárez, centro sobre el área, que le agarra el compasón, nos llevó para la Ravalero Villarreal, por el otro lado grande, la pide adentro flecha, centro que viene, gol, 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 esportivo Barracas, el que quiere corre, 100, máxima 100, otra vez, por izquierda, otro centro, el que ha dado grande, la fórmula repetida, ya a los 23, máxima 100, 100% de efectividad, esportivo Barracas, 3, para 21, con Pudo Zupanque, y el A que tuvo otra vez, como el segundo tiempo, la aprovechó, Zupanque, lateral, espera para el trapero, el cabezazo, el cabezazo, gol, 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 de Zupanque a los 29, centro solidario, entre un camaralente, alfancha patrana, este día de los veteranos, tromación y luego para Barracas, este es Masha Patrani con la 18, bueno, si le gusta, el descuento, ahora lo gana, esportivo Barracas, pero por 3 a 2, se armó un partidazo, ¡Gracias! 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 ¡Gol de Puerto, señoras y señores! ¡Gol de Puerto nuevo! ¡Gol de Puerto, señoras y señores! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video